La noche de las máximas exponentes de la belleza fue este domingo 8 de diciembre donde Miss Sudáfrica Sosibini Tunzi fue coronada como Miss Universo 2019. A lo largo de la historia de este certamen, solo 6 mujeres de raza negra han sido coronadas, Trinidad y Tobago en 1977, después lo logra Estados Unidos en 1995, nuevamente, 3 años más tarde, Trinidad y Tobago en 1998. Posteriormente, Botswana en 1999 y en 2011 se lleva la corona Angola. La nueva soberana de la belleza es la primera sudafricana negra en ganar el concurso y la tercera concursante del país en cargar con la corona. Sosibini tiene 26 años y es licenciada en Relaciones Públicas y Gestión de Imágenes. En sus redes podemos ver que muestra su escultura del cuerpo luciendo vestimentas de grandes marcas, también de cuando participó en pasarelas de talla mundial. Tunzi es una activista en contra de la violencia de género y durante su participación en el certamen, dijo que su familia pasó por dificultades económicas y ella tuvo que abandonar sus estudios por un tiempo. Pero gracias a su trabajo en el modelaje, pudo retomar su educación. Durante la competencia, la morena de cabello afro avanzó al top 20 como la primera semifinalista para el continente africano. Luego avanzó al top 10, después fue llamada al top 5 y finalmente quedó en el cuadro final con México y Puerto Rico. En una reñida competencia más allá de la belleza, entre distintos momentos icónicos, Sosibini rompió los estereotipos. Su sensibilidad, carisma, seguridad, inteligencia y belleza la hicieron brillar como una estrella en Atlanta, donde se coronó como la 68a Miss Universo. Como reina, Tunzi residirá en la ciudad de Nueva York con Miss Estados Unidos 2019 y participará en varios eventos y apariciones en todo el mundo.